está cayendo esto mi gente quien tiene la fecha de ese vídeo eso fue real en estos días o qué está pasando que lo colgaron así en la página tan temprano pero un lío feo 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 que tengo que leer nada yo vi lo que vi y por qué tú no me habías dicho que tú estabas sin grande con dan y mi amor escribiéndose del instagram falso yo tengo la conversación aquí mi amor te lo tengo aquí donde te estaban escribiendo te lo tengo aquí mi hija allí se te van escribiendo y tengo la vaina aquí mi amor el instagram del y el instagram yo lo tengo aquí explícame y estaba hablando del tuyo no te hagas no te haga la bruta mija está bien y te vas de aquí cuernero 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 y te me vas de aquí cuernero cuernero tú estás viendo esto yo nunca bueno yo nunca